¿Qué es el Banco Agrario y el INCODER? ¿Qué es el Banco Agrario y el INCODER? ¿Qué es el gerente nacional de vivienda del Banco Agrario? ¿Qué es el Banco Agrario y el Banco Agrario? ¿Qué es el Banco Agrario y el Banco Agrario? ¿Qué es el Banco Agrario y el Banco Agrario? ¿Qué es el Banco Agrario y el Banco Agrario? ¿Qué es el Banco Agrario y el Banco Agrario y el Banco Agrario y el Banco Agrario? Y estos son unos claros ejemplos, unas muestras de que sí se puede, que el gobierno nacional está cumpliendo. Por supuesto, el INCODER está haciendo lo que tiene que hacer y es dar las herramientas pertinentes para que mejoren su calidad de vida. Pues ese es el sueño que todos queremos tener, ¿no? Los que no tenemos vivienda. Cuando nos llegó la noticia, nos alegramos mucho y también agradecemos a todas las entidades porque gracias a ellos tenemos nuestra vivienda propia. Gracias Dios mío por darnos esta casa tan maravillosa. Orgulloso para poder salir adelante con mis padres y tener una vivienda digna. Hay harto espacio para jugar y recrear. Primero que todo a Dios y a la vivienda, al Banco Agrario, la Universidad de Nariño y INCODER. Es habitable, ya depende del cariño de ustedes, de la disposición y la voluntad que les pongan para que esto sea muy bruto. Las viviendas son en obra negra, pero habitable, ¿no? Tienen vidrios, tienen dos alcobas, tienen un salón social, tienen su baño y su cocina. Y obviamente están de acuerdo a las normas sismoresistentes en SR 2010 y de acuerdo a todos los requerimientos. Es un área de 36 metros cuadrados y tiene un diseño muy bonito que realmente Ser Vivienda fue la gerencia integral que las diseñó. Y esto, y las construyó, ¿no? Las construyó, manejó los recursos para su construcción. En este momento están en unas condiciones de habitabilidad. Requieren algunos pequeños acabados que ya es por parte de los beneficiarios, a gusto propio de ellos. Veo que tienen toda la motivación para culminar. Esperemos que en unos meses ya estén habitadas y ya ellos tengan toda la satisfacción de que tienen su vivienda y que puedan ya asentarse definitivamente en sus predios, en sus territorios y puedan así realizar un nuevo proyecto de vida. Creo que la alegría se me ve. Estoy muy contenta, estoy feliz de tener una vivienda digna. Agradezco a todas las entidades que hicieron posible este proyecto, como es Incoder, Servivivienda, Banco Agrario y la Universidad de Nariño. Gracias por preocuparse por estas familias que hemos pasado dificultades, pero de la mano de Dios y de las entidades vamos a salir adelante. Mejoran nuestra calidad de vida. Mejoran la calidad de vida de los niños. Que ahora podamos dormir tranquilos, podamos estar mejor, tratar de vivir un poquito mejor con nuestros hijos, con toda nuestra familia, con nuestros vecinos. Y muchas gracias. Es una felicidad para toda mi familia y creo que para todos mis vecinos. Gracias, muy amables. Pues en especial sería al doctor Eduardo Chamorro y a todos sus directivos de Incoder, que son personas que se están preocupando diariamente por una mejor calidad de vida para nosotros los beneficiarios. Agradezco al presidente Santos, que él es el que ha puesto un granito de arena aquí en nuestro departamento de Nariño, que me siento muy orgulloso al decirlo, que el doctor Santos, he sido muy agradecido de él, no solo por mí, sino por toda la comunidad de Nariño, que él, de todos los presidentes a la edad que yo tengo, él es el que nos ha puesto un granito de arena, pero con voluntad. Como siempre se ha escuchado y yo he visto que cuando llega el doctor Santos a Nariño, es bien recibido y nunca nos ha negado, como se puede decir, no ha venido con las manos vacías, sino siempre buscando el mejoramiento de las personas humildes, como somos nosotros. Pues me siento muy contento, muy feliz. Y también yo doy muchos agradecimientos, principalmente a Dios, a Papito Dios. Le agradezco de todo corazón. A las entidades, como es Incoder, dando gracias a todas las entidades gubernamentales y también a todas las entidades que se han hecho a cargo para estas construcciones de las familias, como somos los desplazados y también algunas familias vulnerables. Propende y busca es dinamizar el campo colombiano. Yo principalmente le diría a todos los compañeros desplazados que se sienten sin vivienda. Incoder jamás nos ha cerrado las puertas, siempre ha estado juntos con nosotros. Pues principalmente el doctor Eduardo, que es el director, para mí ha sido un gran amigo. Entonces yo les diría a los compañeros desplazados que sigan el ejemplo de nosotros, que no pierdan la confianza, que tengan esperanzas, que las cosas tardan, pero llegan. Pero siempre y cuando creamos en Dios y también en las entidades.